La propuesta de Hiper Wall y todo un clásico en simplemente corrientes. Se viene el día de la madre y nada más lindo que compartir con ella una comida en familia en una mesa bien coqueta, como esta que les mostramos, laqueada blanca de 1,40 por 1 metro con caminos de gros en la que se luce esta vajilla de 20 piezas para 4 personas. Cubiertos de acero inoxidable, copas para degustación, además de centros de mesa y fruteras, completan esta primera variante. En imagen es una isla desayunadora vestida con un mantel de algodón rústico sobre la que descansan opciones de tazas y platos de porcelana suji de la línea Home Table. Figuras azules sobre diseños blancos dando un excelente efecto visual. La decoración con esferas también de porcelana incluyendo platil cierra esta variante. Para la tercera opción bien paqueta se exhibe este mantel de lino blanco de 2,80 por 1,80 con bordados, calados y vainillados que incluye las servilletas. La porcelana es suji de la línea Gala Premium con virolas negras. Las copas de cristal rona modelos Harmony están disponibles para agua, vino, champán y postre. Cubiertos de acero inoxidable, camino de mesa de chenil negro y como variantes de decoración se ofrecen candelabros, centro de mesa y florero. Estas son algunas de las sugerencias que se ofrecen para el día de la madre. Todavía quedan algunos días y poder elegir con tiempo y quedar de 10 con esa persona tan especial.